Con coraje Vamos a verlo todos por igual Y hasta el final ¡Hasta! ¡Vamos a andar, señores! ¡Vamos! ¡Anda, no podemos hacer así, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Por favor! ¡Un placer! ¡Vamos a andar, señores! ¡Vamos! 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 Vamos a cortar un poquito Vamos señores, vamos para atrás. Vamos señores, vamos para atrás. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Luego, hoy, hoy. ¡Qué guapo, hijo! ¡Eso es la espadrilla! ¡Date, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, un poquito más! ¡Venga, vamos! Una amiguita más para la casa, ¿vale? ¡Vamos, una amiguita! Bueno, diríamos, conmigo. ¡Vamos, un poquito más! ¡El templo, el templo! ¡Vamos, un poquito más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, un poquito más! Aquí está el maravita. Y aquí está el maravita. Aquí está el maravita. Pójalo ustedes. ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena fortuna, hijo! ¡El arte! ¡Vamos! ¡Vamos a otra! ¡Esta! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un ¨un pointo más, ¡Venga!, ¡un poquito más! ¡Venga!, ¡V governor! ¡Venga, vamos ya! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos ya! ¡Venga, vamos ya! ¡Gracias!